este es el final del acceso sur es el puente de de la calle adolfo calle mira los micros a ver si alcanzar alcanzan a ver yo me alcancé a meter al puente anterior porque veía que estaba todo parado y resulta que me volví cuando me vuelvo me vuelvo por la calle de acá arriba por ésta me encuentro con esto mira mamá nunca ha visto esto menos mal que no me metí porque no salgo más de acá qué impresionante imagínate las camionetas cuatro por cuatro no se animan a pasar no se animan a pasar porque no sabe si van a salir si le llega la tapa en esa parte y me no y me e y y y y y y a ver si alcanzan a ver allá es donde me volví yo pero no me volví porque todo el mundo se volvía pero no me imaginaba que era por esto mira ahí está justo la subidita de la última subida que es la calle La Madrid imagínate se vuelven los camiones yo con la cosa me llego a meter y quedo bajo el agua ahora